Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos en un nuevo capitulito aquí en Héroes Hoy voy a infiltrarme, estoy aprovechando que estamos en plena noche para meterme dentro del laboratorio del Dr. Hippo y encontrar a Bicho Bag Estoy viendo por ahí gente, ahí hay un tío corriendo un montón, yo creo que no debería encontrarme con él Y vamos a ver si soy capaz de meterme sin encontrarme con Dragon porque según mis informaciones, según se le ha escapado a más de uno de esta gente Porque la verdad es que son villanos pero no son muy listos, se les ha escapado que Dragon ya está por aquí y tengo que evitar encontrarme con él Por eso también voy por encima de los árboles, donde supongo que no irá en ningún momento, aunque me está dando bastante miedo Esa torre y esa otra torre creada completamente en creativo, está clarísimo ¡Cómo sea! Me voy a meter en el laboratorio del Dr. Hippo antes de que se haga de día porque igual así aprovecho que más de uno esté durmiendo Y pues, uuuh, uuuh, es que me lo voy a encontrar, me lo voy a encontrar, voy a bordear, voy a bordear para no tener que encontrarme a ese tipo Pero, pero me estoy acercando, me estoy acercando al ojo de Huracán Esta era mi casa y ahora la han convertido en una oficina asquerosa En una, una oficina de la maldad Ay Dios, vale, 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 desde aquí, desde aquí creo que puedo salir, puedo salir perfectamente Así que me veo, uy, 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 no, 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 no está por ahí, tío, está por ahí Me lo voy a, me lo voy a terminar encontrando al final Vale, me tengo que encontrar, me tengo que inventar una excusa ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué, qué? Eh, bien, ¿quién eres tú y qué haces aquí? ¡Ah! Supongo que tú eres Carlys 104 Sí, sí, yo te conozco, claro Eh, sí, bueno, no sé, no me llamo así aquí, pero, pero sí, ese es mi nombre también Ah, no, es que es lo que pone aquí encima tuya Que, no, estaba dándome un paseo nocturno, como buen villano que soy Ya nos veremos, ¿vale? Ya, hasta luego ¿Cómo que villano? ¿Cómo que villano? ¿Cómo que villano? Pues, pues Yo soy un villano y no te conozco de nada Ah, no, porque es que soy amigo de Draegor Y todavía él no sabe que estoy por aquí, le estoy preparando una gran sorpresa Pero, pero estoy haciendo cosas Eh, que, espero que te vaya muy bien, eh ¿Y hacia dónde vas? Porque, que yo sepa, Draegor vive por ahí Ah, no, me, no, porque no quiero todavía que sepáis una sorpresa que le quiero dar dentro de unos días Y, y estoy recopilando unas cosas para regalarle, sí, eso Sí, claro, ¿y hacia dónde? ¿Hacia el mar? ¿Vas a ir? Por aquí, de hecho tenía pensamiento de dar una vuelta por el bosque, por ahí atrás y eso Ah, por el bosque, si quieres te acompaño Ah, no, 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 no hace falta, no hace falta, oye, Traegor Hombre, sí, y así te enseño un poco los lugares y todo eso Bueno, te voy a decir la verdad, como buen villano que soy, estoy en una misión para matar a alguien A ver, aquí solo hay villanos, así que no sé No sé que yo, yo qué sé Pues te acompaño, te acompaño, que yo también me quiero vengar de él Que me interesa una semana en un 2x2 Ah, tú también quieres matar a Bicho Man Hombre Uy, pues qué suerte, qué suerte Sí, 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 vamos, vamos los dos, vamos los dos y los matamos juntos, claro Vale, vale, perfecto, perfecto Pero atentos, no se puede entrar nadie, no se puede entrar nadie, claro Se va a enfadar con nosotros, como sepan que estamos metiendo aquí la casa de los demás para matar a Bicho Man, claro Hombre, es Bicho Man, da igual, ¿no? No, pero seguro que el Dr. Hippo está experimentando con él y eso nos pone en peligro a todos Porque si se despierta, tú imagínate que se despierta de repente y empieza a matar a todo el mundo Porque es un superhéroe muy poderoso, según me han contado Cierto, hay que tener cuidado, pero ¿sabes esta Hippo aquí? ¿Sabes si hay alguna manera de despertarle para no hacerlo? Eh... no, sinceramente no Ah, ah, bueno, nosotros... No sabría ni que estuvo aquí, me he entrado por ti Y yo me he enterado porque Cerso, no sé si conoces a Cerso Es un... Hombre, sí, 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 sí Uno que se hace el invisible, me lo dijo Y Raelus también me lo ha contado Y Noa también me lo ha contado Todo el mundo me lo ha contado Si es que al final yo hablo con uno, hablo con otro y todo el mundo... Son malvados, son villanos Pero vamos, son villanos de las típicas películas malas que te cuentan todos los planes siempre Es que en nuestro superpoder no es que estamos muy callados Vale, oye, ¿sabes si hay alguna medida de seguridad aquí en el laboratorio? Eh... hay... hay un... hay una inteligencia artificial llamada JIRPOS Es lo único que hay, no sé si... ¿Y tú la conoces? Hay cámaras por allí ¿Tú conoces la inteligencia esa? A ver, inteligente no es que sea mucho, pero... Ah Pero hay cámaras, hay que tener cuidado Dile, dile a la inteligencia, dile, oye, inteligencia... JIRPOS, puede... puede desactivarte y desactivar las cámaras Hazlo por mí, un ratito JIRPOS JIRPOS No te contestes JIRPOS 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 Ya, ya, pues... JIRPOS Uy JIRPOS, JIRPOS, ¿estás ahí? Sí, claro que desea ¿Puedes apagar las cámaras y el sistema de seguridad un momentito, por favor? Necesita introducir la palabra clave Eh, por favor Gracias Desactivando cámaras de seguridad Gracias, gracias Ah, ya está, ya está ¿Era, por favor, la palabra clave? Supongo, no sé, es... Ah, eso... Sí Eso está bien Estoy seguro de que aquí... Estás equivocado Uy, me imaginaba que aquí iba a haber una puerta oculta, pero no hay nada Bueno, es un marco de puerta Ya, ya, ya La puerta, el presupuesto Shhh, ¿qué tal aquí? Escúchame, Conar Como te he estado diciendo Es imposible que esa maldita vieja Me haya ganado Mira, mira, mira aquí en el ordenador Acércate a la pantalla ¿Cómo que es imposible si te pegó una paliza? Pero no es posible Sus golpes eran muy fuertes y muy contundentes Míralo bien No, no es que sus golpes fueran muy golpes Muy contundentes y muy fuertes Que tú eres un enclenque Que no, que no es por eso Te pegó una vieja Pero da igual porque tú eres un enano Que no, que cuando me estaba golpeando Se me acercaba en el oído Y me susurraba cosas malvadas, Conar Ay, tengo mucho miedo Ay, Dios mío Conar Pero vamos a ver qué cosas malvadas Si tú eres un villano Vas a tener miedo de una vieja Hombre, de una vieja como ella, sí Dios mío Y que fue la papá Yaga Era una vieja Corre la... ¿Qué está hablando? Es que allí hubo una pelea De boxeo Sí Y pues una abuela venció a Hipo Ah ¿Una abuela? Sí, sí Una abuela Es que está fuerte Ah, ah De tanto tejer ¿La abuela es una heroína? Porque se ha cargado... O sea, se venció a Hipo No, 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 no Es villano, es villano Ah, ah O sea, que entre los villanos también os repartís hostias O cómo va la cosa Hombre, el entretenimiento del siglo es Ah, vale, vale, vale Vamos a intentar colarnos sin que nos vean A ver si están mirando A ver si están mirando la pantalla o algo Que no estoy muy seguro de cómo está Mira, mira Este es el momento exacto donde Traygor se acerca y me dice Hipo, no te fíes de él, ¿ves? No te fíes de él, no sé qué Es más poderosa de lo que parece ¿Ves? ¿Dónde seguimos? ¿Dónde seguimos? Y mira, aquí está el fotograma en exacto En el que saltan los dientes de una aguantada de la abuela, ¿eh? Mira, mira, aquí Es verdad Oye, por cierto, ¿te acuerdas que Traygor estuvo preguntando por ese tal no, Manu? ¿Qué ha gracioso de él? Quizás deberíamos de ir a buscarlo y atraparlo Vamos a matarlo Vamos a ello Vamos a atraparlo Vamos a buscarlo ¿Cómo que Traygor ha estado preguntando por mí? ¿Alguien ya le ha dicho que yo estoy por aquí? Justamente ayer, en la descripción Te escribieron a ti ¿Cómo? ¿Alguien que...? ¿En el boxeo? ¿En el boxeo? ¿En el boxeo? ¡Hoy compites! Bueno, pues por suerte no le debí un verdadero nombre a la gente Le dije un nombre falso Para que no... Por si acaso pasaba esto Oye... Ay, 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 ay Lo de la competición esa, ahora me lo explicas ¿Aquí es donde estaba Bicho Man? Estaba aquí, estaba aquí ¿Hay otra puerta oculta dentro de...? ¿Eres Bicho Man? Eh, no ¿Por qué buscáis a Bicho Man? ¿Por qué estaba aquí? Ya, ya lo sé Para matarlo Para matarlo ¿Por qué es un superhéroe? Y quiero matarlo Tarde, tarde He venido yo para lo mismo Exactamente lo mismo Me he colado aquí Y ya no estaba He encontrado esta nota que me ha dicho que ya está muerto Pero... Que está muerto ya Y que está enterrado Y que no... Pero... Adiós, Bicho Man ¿Y tú también has venido para matar a Bicho Man? Literal O sea, es por lo que vivo ahora mismo Uf, menos mal Menos mal Pero está muerto, muerto, muerto De verdad Aquí en la nota pone Bicho Man Acaba de fallecer A la hora tal, tal, tal y tal Y lo vamos a enterrar ¿Y dónde lo han enterrado? Pues no tengo... No lo tengo claro Se emborrona No llego a verlo Es que yo quería... Tenía muchas ganas de matarlo Por eso estoy así No, ya, ya Sí, me lo imagino Si estás aquí Sí, sí Me he colado así que me vean Niponicona para cargármelo Con Carly104 Sí, bueno, no es su nombre Es su apellido Ah Bueno Yo qué sé Como sale el nombre desde arriba Pues yo qué sé Sí, es que ahora le gusta Que le llamen por su apellido Ah, vale, vale, vale Pero... Pero... Y no se sabe, ¿no? No se puede saber Dónde está enterrado el cuerpo Ni nada de eso A ver... Sí, sí Aquí... Ni habrá manera de revivirlo, ¿no? Lo digo para volver a matarlo Claro, porque le tengo mucha manía Yo creo que sí hay una manera Y espero que se haga Porque yo también quiero matarlo Ah O sea, es que me... No se puede morir Yo también Lo revivimos tres veces Si lo matamos tres veces Lo revivimos... Cuarenta veces Y lo matamos cuarenta y una Por mí encantado Por mí encantado también, sí, sí Y después troceamos su cuerpo Y nos lo comemos Oh, bueno Eso ya pasa así Eso ya... Yo lo trangulo como mucho Y como mucho le parto los brazos Y te lo doy Para que tú te lo comas Vale, vale Pero una cosa Carly104 ¿Me podrías explicar Que es eso del boxeo Y por qué estoy inscrito Y qué es lo que pasa ahí con eso? Ah, ostras Te inscribí yo ¿Por qué? No sé Porque me cae bien Y pienso que... Yo qué sé Una oportunidad muy buena Hay un premio muy suculento Y digo Igual le gusta y le interesa ¿Un premio suculento? ¿Quién dijo boxeo y premio? ¡Ostras! ¿Qué? ¡Ey! ¡Pero no ha salido! ¡Hola! Estaba escondido Estaba invisible ¿Pero cómo boxeo? ¿Pero si no te he visto? Pues es mejor Muchas gracias Que no me viste Muchas gracias Pero... Pero... ¿De dónde has salido tú? ¿Cómo vas a ser invisible Si eres multicolor? Yo estoy en todos lados Y nadie puede verme Es mi especialidad Está bien Lo tendré en cuenta Lo tendré muy en cuenta ¿Por qué no, Manu? ¿Tenés miedo? No, no, no ¿Qué va? ¿Qué va? Oye Una cosa Lo del boxeo Eso que es lo que... ¿Qué premio es? Lo del boxeo A ver, mira El premio es muy suculento Aunque yo lo he rechazado Porque no quería pegarle a mi amiga Pero bueno El caso es La inmortalidad La... La inmortalidad ¿Inmortalidad? Sí, 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 sí Puede ser inmortal Si lo ganas Eres inmortal automáticamente Y ya no mueres Pero... Pero... ¿Inmortal por qué? ¿Algo genético? ¿Un superpoder? ¿O cómo? Pues la verdad que no sé muy bien Cómo funciona Y ya no lo voy a saber Porque he perdido Así que... Pero supongo que igual ya no muere nunca Y ya está Y puedes... Uy Puedes tirarte de un puente Y no pasa nada Uy, uy, uy Uy Y te inscribí Eso te... ¿Y cuáles son las reglas? Eh... Pegar A puñetar Y no caerte A puños y ganar Y que no salgas del ring O sea, así... ¡Pam! Perdón, perdón, perdón No, no, no te preocupes No te preocupes Yo tengo una buena armadura Creo que podría aguantar... Bastante bien los golpes Mmm... Sí, 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 ahora mismo Prócticamente Ah, pero tengo un problema Tengo un problema Es que no quiero que Draegor sepa que estoy aquí todavía Que quiero darle una sorpresa muy, muy, muy grande, claro ¿Pero has dicho que venías para matar a Bichoman? ¿No para ninguna sorpresa? No, no, no No, no Pero es una sorpresa que estoy preparando a Draegor para dentro de unos días Que no es para ahora ¿Y qué sorpresa? Pero tú, a ver... ¿Matar a Bichoman? No, no Una sorpresa todavía es mejor Sí, sí, es... ¿Y cuál es esa sorpresa? Es... Es... Una de las espadas que él está buscando ¡Oh! Eso le va a gustar al señor Draegor Sí, sí, pero no puedes saberlo todavía Porque todavía no la tengo Y no quiero que se enfade Y... Y... Y que... No quiero que sepa que estoy aquí todavía Hasta que la tenga conmigo Pero hace una semana que nos está diciendo que no le digamos nada Ya, ya Es que lo estoy preparando Obviamente hace falta una buena preparación Tú sabes que es difícil Es muy difícil conseguir una de esas espadas De hecho Él tiene... Él tiene una, ¿verdad? Eh... Bueno Eh... No sé si podemos darte esa información Yo no la sé, la verdad Está claro que tiene una Está claro que tiene una Si la tiene justo enfrente de su casa enterrada Ah, pues sí Bueno, sí Pero... Sí, sí Es verdad ¿Y sabéis si esa espada se puede coger? Se puede... No se puede tocar No se le puede pegar Y no se puede agarrar la espada Bajo ningún concepto Yo sí podría porque estoy muy fuerte Pero no lo voy a hacer No, que se enoja el señor Traigor Ya, ya, ya No, no, no Vamos a tocar De hecho le voy a regalar otra Para ponérsela en el otro lado de la puerta Oh, así que asimétrico Claro, claro Que es importante Que sea muy bonito, eh Sí, sí Le va a encantar Pero todavía no le digáis nada No le digáis nada Que se lo estoy preparando Pero ¿Conocería alguna manera de que pueda cubrir La... La... La cara? Porque... Porque igual lo de... Me puedo dejar la armadura Para que no se me vea el cuerpo Y... Y a lo mejor quizás Si me cubro la cara Igual no sabe que estoy ahí todavía Y le puedo hacer la sorpresa bien Hay antifazes en el boxeo Sí, puede coger un antifaz Que hay ahí en la taquilla ¡Ah! Y... Y para entrar sí que me vea Eh... Eh... Pero... Eh... Estará presentando De espaldas Así que no te voy a ver Ah, supongo que no te verá Perfecto, sí, sí Mirando para atrás Entro corriendo y ya está Claro Claro, claro Que me... Me vais... Me vais a... A mantener el secreto, porfi Sí Eh... Recuerda Él va a estar después muy contento Va a estar muy contento De la sorpresa ¡Ah, no sé si! Entonces, vale Sí, sí, sí Claro Es especialista guardando secretos Genial Pues muchas gracias Pues entonces Vamos a lo del boxeo ¿Dónde está lo del boxeo? Venga, vamos Seguíamos, seguíamos Vale, vale Y me puedo anotar Yo, yo quiero inmortalidad Ah, claro, sí Voy a apuntarte Yo creo que no habrá problema Pero, hombre Lo de la inmortalidad Está muy sobrevalorado, eh Realmente ¿Para qué quiere inmortalidad? Eso mismo dije Y se rieron de mí en mi cara ¿Qué verdad? Pero si estoy inmortal invisible Voy a ser el villano supremo Además, después de que sirve ser inmortal Cuando eres inmortal Tu familia crece Tu mujer se hace vieja Y termina Termina Muriendo No te pongas triste, amigo de Draegor Tus hijos se van a otras dimensiones Y no vuelves a verlos en mucho tiempo Como una zanahoria Y después resulta que Que un ser de otra Realidad paralela Se está comiendo las dimensiones Y tiene que actuar Cuando ya te lo habías cargado Hace mucho tiempo Es muy triste No digas eso Por eso Por eso mismo Ya, pues, pues A lo que vamos Aquí tengo Una segunda oportunidad De hacer las cosas bien Y lo voy a aprovechar Vamos a ayudarlo Dándole un regalo A Draegor, claro Pero la inmortalidad Me viene muy bien La verdad Pues venga, vámonos Sí Seguiamos, seguiamos Ya, ya, ya Uy, uy, uy Hay que tener cuidado Que vaya a ser que esta gente Uy, que Va a ser muy lento, sí Oye Alguno de vosotros puede pasar Por si acaso Está por ahí Con Ale y Po Sí No veo muros en la costa De nadie Perfecto ¿Qué quieren? Puedo pasar invisible Y veo si están A ver, yo les digo Ah, pues, sí Vé delante, vé delante Vé delante Au Por acá no los veo Corner Y Po Pero, ¿qué decís? ¿Quieres ser invisible? No le llames No le llames No, no, no Pero para ver si están Si responde alguien Pero los va a ver Por acá cerca No pasa nada Mirá, mirá, mirá Por acá no hay nadie ¡Atrás de la fuente! No, no está ahí ¿Estás seguro que Dragon Aquí no está, no? Que no quiero que me vea todavía A ver, yo te digo A ver, aquí no lo miro Aquí no hay nadie No hay nadie No, no, no Qué rápido Como otro nito No está Pero cerrale la puerta Que le va a entrar frío Sí, sí Y es aquí En la escuela ¿Dónde se bucea? En la escuela Sí, sí Bueno, mira Mira, un momento Te enseño mi casa Mira, aquí vivía yo ¿Cómo? Bueno, me escondía Eh... Y que... ¡Ah, hay una cámara! ¿Qué secreto? Aquí tú yo se cerrado ¿Qué secreto, Ray? No lo podés contar a cualquiera Ostras, es verdad Es verdad No, olvídalo, eh Sí, no, no Pero no os preocupéis Que en mí podéis confiar perfectamente Soy amigo de Dragon, claro Es verdad Aparte perdió su familia Podés contarme Todos los secretos No sé yo no haría eso Que soy villano ¿Otra puerta? ¿Otra puerta? Sí, por ahí ¿Otra puerta? Sí, adelante, por favor ¿A dónde da esta puerta? Inscríbete Que has entrado aquí, por favor Eh, eh, eh ¿A dónde vas? Madre mía Esto parecería el club de la lucha Sí, es por aquí Bueno Es acertado Es el club de la lucha Ah, es el club de la lucha Es el club de la lucha Oye, pero lo habíais hecho muy bien No contando nada Fuera del club de la lucha Y ahora ya que estamos en el club de la lucha Estamos en el club de la lucha Claro Y ahora podemos contarlo todo Porque estamos en confianza En el club de la lucha Ah, claro Perfecto ¿Y más para abajo todavía? Sí, por aquí, por aquí Ah, más aún Uy, uy ¡Otra! ¡Espera! Cuidao, cuidao, cuidao Uy, 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 uy ¡Y bueno! Hoy vamos a continuar con los combates Nos falta un combatiente que está a punto de ser descalificado Si no aparece según esto Es un tal, es un tal No, no, no Manu No Manu se llama Traegos, no Manu No me acostumbro todavía a ese nombre ¿Estáis seguros de que va a aparecer? La verdad es que no La verdad es que no tenemos ni idea Si no aparece, si no aparece No quedará más remedio Que declararlo completamente descalificado Oye, me queda bien, me queda bien Me queda bien Está genial, está genial Ahora sale ahí, sale ahí Y gana Bueno ¿Quién es el que va a presentar a los participantes? A ver si aparece o no aparece Si no fuera, eh Me subo yo, Traegos Sí, sí, venga, venga Súbete tú Porque hoy No está la otaku No está la otaku No sé dónde está la otaku ¿Dónde se ha metido? No tengo ni idea Creo que va a ser yo Desde luego lavándose, ¿no? Pues seguramente Seguramente lavándose No se me va a conocer ¿Seguro? No, nadie te reconocería con esta entezaz Vale, vale Tú tranquilo Vale, vale, vale Ahí, ya me espera que me presente Antes de salir Sí, sí, sí Suerte, suerte Bueno Traegor, ¿quién es el otro participante Que se va a enfrentar? ¿El otro participante? Pues yo qué sé No me acuerdo Era Nomanu contra... ¡Ah! ¡Contra Ebay! ¡Contra Ebay! ¡Es verdad! Está bien, estoy preparado Que por eso no está aquí presentando conmigo Debería estar ahora mismo En su caberino Haciendo sus cosas Para prepararse para el combate Y esas cosas Está bien Estoy preparado Damas y caballeros Bienvenidos al combate Del siglo del voceo A mi izquierda quiero presentaros Sate, sate, sate ¡Ah! ¡Ebay! Que se va a enfrentar Esta noche ¡Ebay! ¡Ebay! Pues no se presenta a nadie Bueno, bueno, bueno Oye, ¿qué pasa aquí con esto, tío? Que estos combates Nadie se los toma en serio ¡Se supone! ¡No me quiero presentar! Yo quiero romperle la cabeza Al quien sea que se oponga contra mí Y ganar la inmortalidad eterna Pero, pero... ¿Qué haces, Cerso, tío? ¿Qué haces aquí? Nadie te ha invitado No te había inscrito al combate Pero me dijeron que había un lugar libre Y yo quise venir a combatir Bueno, a ver, lugar libre Vale Ebay supongo que se habrá enfadado Por haberle copiado el evento Pero... Vale, venga, va Preséntale a él Él mismo Ya está Vale, corre, corre, corre Corre allí a la sala Corre a la sala A cambiarte Rápido Me voy a cambiar Voy a cambiar ¡No, Manu! Esta es mi voz Pero... Si... Pero si... ¿No es linterna verde? No, es solo el antifaz de combate, claro Pero, ¿y por qué lleva una armadura? Ah, pues... Todo el mundo lleva armadura Solo que se la ocultan Esta yo... Solo que no me la he ocultado Ah, bueno, está bien Bueno, déjame... Pasa para adentro Y déjame mirarte la armadura Así cumple los reglamentos Está bien Dese la vuelta Míreme de frente ¿Quién te miro de frente? Traegor Cumple los requisitos para el combate Sí, sí Es la misma armadura que tienen puesta en las taquillas Sí, sí Esa es, bueno La típica esta que da un poquito más de vida Para que dure más en el combate Sí, sí, venga Sí, puede participar No, Manu Puede ir a su esquina, por favor Aquí está su esquina Por cierto No, Manu, ven Acércate Acércate Sí, sí Ya voy Ya voy ¿Qué pasa? Uy, Traegor Uy, hola ¿Qué tal? Buenas ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cari? Te conozco Yo Yo sé quién eres Yo sé quién eres Te pillé Tú eres el que me instaló La antena de televisión esa que estaba rota Sí Perdón Lo siento Te la cambio Te compro una nueva No te preocupes Sí, vale, vale Mañana te quiero en mi casa Que quiero que me instales la tele nueva Que ya estoy construyendo ya el edificio Y quiero poder ver la tele tranquilo en el salón Sí, 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 sí Yo me meto en tu casa Y te arreglo Lo de la antena Vale, ok Bueno, venga, va Vamos aquí a las sillas Y vamos a presentar ya el combate Venga, el otro ya tiene tiempo para presentarse Venga, vamos A tu esquina, corre Bueno A mi lado izquierdo quiero presentaros Al villano que seas invisible O eso dice que es Pero todos nosotros mentimos Cerso Con la mascota Yo soy Cerso Y los voy a romper la cara a todos Sí Muy bien, sube al escenario Acá, por acá Ahí estoy Está bien No, Manu, acércate a mí Sí, ya voy ¿Qué pasa? Sí Cerso Acérquese a mí Sí ¿Por qué me la botan, Manu? No lo sé A mí no me preguntes esas cosas Es la primera vez que lo escucho Oye, ¿puedo ir a hacer pipí un momento? Claro, claro Sí, sí, voy Pero rápido Cinco minutos Rápido, rápido Uy, uy, uy Quiero mirar Quiero mirar si esta armadura es mejor Que la que tengo yo puesto Porque va con esa armadura Y de momento Yo no sé si Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, espérate, espérate Espérate, espérate Sí que es mejor Pero esto tiene más vida Ah, ah, ah Me, me, me quedo la que tengo Ay, espero que siga Espero que siga Ya, ya voy Ya, ya Muy bien Eso no fue con respeto Sí, es el típico saludo de bolseo Exacto Dicho todo esto Cada uno a sus esquinas Y cuando salte El pitido Comenzará el combate Suerte, chicos Vale Bueno, cuando queráis Dale en tres Dos Uno Que suene la campana Esa es la campana Ahí te voy Ahora, ahora, ahora Eso no tarda en la campana Eh, mi nariz Cuidado que mi nariz Acaban de reconstruir Bueno Acaba de salirse Del ring Censocaba Ese No, no, no Manu De ganar Un par de puntitos Para el combate Así que salga Como salga Ya tiene algo ganado ¡Ha vuelto a salir! ¡Wow! Básicamente Dos salidas del ring Equivaldrían A más Que un KO O sea que ¡Ha vuelto a salirse! ¡Ha vuelto a salirse! Por tercera vez El combate Está durando Bastante Pero Además de todo eso ¡Se acabó! Se acabó el round Los 30 segundos Cerso ha salido Cuatro veces Del cuadrilátero Por lo tanto Este round Chincao Va a parar ¡No, Manu! Ya, Igor Acabo de analizar Sus cuerpos Están en perfecto estado Para el segundo round Sí, yo estoy Completamente Preparado Échame el aliento Perfecto Cerso, preparado Estamos seguro Que estamos Sin igualdad De condiciones Me pega muy fuerte Doctorito Sí, estamos claramente Con la misma armadura Que de obsidiana Estáis totalmente igual Escúchame A mí me da igual Venga Vamos Empezando Quítate en medio Segundo round Que comience Hombre Que comience ya Lo siento Cerso No quiero tener Que estar pegado De esta manera Lo que pasa Es que quiero ganar Vale Yo también quiero ganar Ya, pero Yo quiero ganar Más que tú Es cuestión de querer más No te gusta que te peguen en la nariz No, no me peguen en la nariz Por favor A mi nariz Te dije que era nariz No Ya, lo siento Es que Al decirme Puele a tu punto débil Pues la verdad Es que tenía que hacerlo Y el actor Y Pumen Acaba de reconstruir Se acabó El segundo round Nadie se ha salido Del cuadrilátero Este round Va con empate Y de momento A falta De un round No Manu Se está llevando El combate Rey, dame algún tipo Algo por favor Oye, yo no tengo coa Todo eso Toque de seda Un puño es para Salta y gira Y toque de seda Y lo ganas Un 360 Dame algún consejo ¿Cómo puedo hacer Para meterle un cao Un puño muy bueno Ahí a este? Toma Tómate esto Esto Pero, pero Tengo mucho de esto Es carne Señor hijo Es carne Es comida Es comida Déjeme analizar La carne No vaya a ser Que tenga algún tipo De Eh Perdón Perdón No Analizando la carne Puede que contener Algú ¡Eeeh! No estoy viendo Nada de comida ¿Cómo puedes analizarla? Solo mirándola Toma pan El pan es muy bueno Tiene fibra Sí, 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 sí Bueno Pégale Pégale en mi nariz En mi nariz En mi nariz Ese es el truco Ese es el truco Gracias Gracias Bueno venga Va Estoy listo No, pues venga Venga Que llevamos aquí Ya mucho tiempo Siguiente combate Siguiente Raúl Que pierde Cerso en la barbilla Cerso Ay Ay, en la barbilla En la pedaza de barbilla Que tiene Ay 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 Vamos Cerso Se salió Se salió del ring Esto si termina siendo empate De momento Sería a punto Para Novar Novaro Tiene clara ventaja En este combate Aunque no sé Que hubiera pasado Si hubiera enfrentado A Ebay De hecho tenía ganas Debele pelear Decía que iba a pelear Un montón Y al final no ha aparecido En fin Vamos a darle Vamos Vamos Estoy contigo Novaro Confío en ti Pero me tiene que cambiar La antena de la casa Y le volvió a tirar En el último momento Antes de la campana Por lo tanto El ganador del combate Es Novaro Novaro Lo siento Cerso No quiero pelearme contigo Yo no quería ganar Rompe la barbilla Porque fui justo No te enfades Me rompió la cara Hace mucho tiempo Que no me peleaba con nadie Y no quiero pelearme contigo ahora Está bien Has visto mi derrota No llores No llores No No, no, no Quédate tranquilo Que estoy bien Vale Oye Y ahora Y ahora ¿Qué es lo que hago? Pues vete al vestuario Deja los guantes Deja las cosas ahí Hombre No te vas a quedar con los guantes Que tienes que haber otro combate ahora Venga Tira Tira Sí, sí, sí Ya, 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 ya voy Oye ¿Cuándo ¿Cuándo tengo que combatir otra vez? Pues Te acabas de clasificar Para la semifinal Así que cuando te llamemos Venga Vete Y ponte por ahí Para ver el resto de combates Tira Ala Fuera Y guarda los guantes No te los robes No te los vayas a robar Sí, 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 sí Espera, espera, espera Estos guantes Igual los puedo dejar Por aquí Pero por aquí Uno tirado Que esto 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 Espera Que me lo he dejado Que no lo he guardado Uy, uy Uy ¿Por qué se me caen, tío? ¿Por qué se me caen los guantes? Déjalos aquí En esta parte Ah Que tengo Que hay más Hay más guantes Hay más guantes Uy Uy Habrá que mirar Que lo que es esto Y Ostras Ostras Las gafas Ostras Me las dejo Me las dejo Me las dejo Espero que no se den cuenta Espero que se den cuenta Ya, ya, ya estoy Ya, ya Dejad ahí las cosas Muy bien Oye Ebai ¿Por qué no has participado En este combate? Todos estábamos esperando ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué dices participado? Pero si acabo de llegar puntual No, no, no Vamos a ver Tú estabas Tú estabas para luchar Hoy contra Novaru Y no has aparecido De hecho pensábamos Que te habías enfadado Por eso de De hacerlo De Bueno, tu torneo Pero en Minecraft No, no, no Que me voy a enfadar Si a mí me encantan Estos torneos Pero He llegado He llegado tarde ¿Qué dices? Ha llegado tarde Como que está descalificado Ahora solamente Estarás de presentador Lo siento No El próximo combate es mío Así que te Espero que estés ahí Para 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 comentarlo Claro Claro que sí Yo comento Lo que haga falta Se me da genial Bueno, pues me voy a prepararme Espero que hayas dejado Los guantes ahí Que son los mismos Que voy a utilizar yo Y ¿Dónde está El Mr. Jagger Ese que se enfrenta conmigo? Si no aparece Se está preparando Si no aparece Gano, eh Venga, me voy a prepararme Ahora nos vemos Y hoy Traemos El combate Más esperado De la historia Tenemos A Mr. Jagger Contra Draegor ¿Qué te parece Hipo Este combate? La verdad Que estoy bastante nervioso Porque No olvidemos que Mr. Jagger Fue quien Ganó A Virus Bueno En el torneo Que organice yo Gano Mr. Jagger ¿Qué hará hoy Contra Draegor? Pues seguramente Draegor le dará Una gran paliza Porque Confío plenamente en él ¿Qué dices tú Demonio Corner? Yo creo que Jagger Esta vez No se ha tomado Todo el brócoli Que se tomó Para el otro torneo Así que puede Que Draegor Tenga posibilidades Bueno Bueno Draegor Vamos a ver Un combate De torta Sin parar De sangre Y bueno Vamos al ring A presentar El combate Y a los luchadores Eso Presentarnos ya De una vez Que estoy aquí Harta de esperar Vamos Vamos Vámonos Ahí estamos Micrófono Ahí estamos Y tenemos A la derecha Al luchador Al demonio A la mira A la fuerza El señor Draegor ¡Eeeh! ¡Me lo voy a merendar! Se ha olvidado añadir El devorador de universo Eso Uy Uy Pero ¿Por qué me pegas a mí? No, no Estaba probando Si funcionaba El guante Muy bien Y a la izquierda El luchador Ganador Del torneo de Ibai Contra veros Mister Jager Jager ¿Qué pasa? Increíble Cada uno En su esquina Donde vamos A presenciar El combate Son 30 segundos ¿Estáis listos? Estoy listo Desde que nací Voy a acabar Con el Oye Me lo puedo comer ¿Vale? ¿Está dentro de las reglas? No, no No estoy dentro de las reglas A ver si te voy a comer yo a ti Te voy a comer yo a ti Bueno ¡Bueno! ¡Cállarse! Ya que comience el combate ¡Venga! ¡Te vas a cagar! ¡Ven pa' acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Venga! Que te reviento ¡Uy! ¡Uy! ¡Pega fuerte! ¡Pega fuerte! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que pega fuerte! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Draego! ¡Utiliza la cabeza! ¡Adiós! Es que estamos entrenados Ha entrenado mucho este tío ¡Madre mía! Las tollinas que me está pegando ¡Uy! ¡No golpes bajos! ¡No golpes bajos! ¡Eee! ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Bueno! Que el asalto número uno Se lo ha llevado ¡Míster! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Sí! ¡No os preocupéis! Que ya voy llegando Voy llegando Bueno Ya estoy listo Espera, espera 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 ¿Qué eres más? ¿Qué eres más? ¡Vas a cagarte! ¡Dios! Siento un poder demasiado Grande ¡Diente de Draego! ¡Voy a darlo todo En este combate! Bueno Que yo creí Que había sido Un eructo ¿Eh? ¿Todo que hay? ¿Qué eructo? ¡Venga! ¡Venga! ¡Comienza! ¡Dale la campana! ¡Dale la campana! ¡Que me lo cargo! ¡Segundo asalto! ¡Te vas a cagar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven a guiar! ¡Fuera! ¡Fuera del ring! Lo han sacado fuera del ring Con lo cual se lleva puntos ¡Draego! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Pégame! ¡Pégame ahora! ¡Pégame ahora! ¡Toma! ¡Toma por la boca! ¡Toma! ¡Toma! A los participantes que salir más de 5 veces Significa ronda perdida Bueno, paliza Increíble en el segundo asalto Draegor gana Lo había dejado tonto, lo había dejado tonto Ahí del golpe Si es que lo sabía Atención Ahora voy a Acabar ya del todo con ese tío Traegor ¿Quieres decir unas palabras Sobre este round? Después del combate me lo como Primero no, que si no estoy fuera del combate Bueno Y atención Que comienza el tercer Y definitivo asalto Que comience Dale todo, dale todo Mr. Jagger Venga, que quiero que la gente no pueda decir No, es que no te estaba pegando Es que no sé qué Te voy a destrozar Ven, ven a por mí, ven a por mí Te vas a cagar vivo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¿Veis? ¿Veis como la primera Así que me estaba dejando? Es increíble, Drago Bueno, ponerme un micrófono aquí Ponerme un micrófono aquí Que tengo que decir unas palabras Ahí, ahí Perfecto Dos no hace falta Solo uno ¿Yo qué sé? Yo qué sé, tío Me he puesto ahí dos micrófonos Y por dos micrófonos Venga, así hablas en estereo Bueno A lo que íbamos Con esto Hemos completado Todos los combates De la primera ronda Mañana Es sábado Porque sabéis que día es hoy Viernes Viernes Tío, en serio No sabéis No, no Cuando se dice que día es hoy Hay que cantar, tío Es Friday ¿Qué? ¿Qué? Esa no es la canción ¡Connor! ¿Cómo que no? ¡Joder, Dios! ¡La de Mufasa! ¡No! ¡Mufasa, qué día es hoy! Es Friday ¡Por fin! ¡Lo he dicho hace media hora! ¿Te ha salido la voz como Arraylux? Y ahora parece que le ha dado un nictus Es que está de imitar voces Sí, sí Exacto Igual es que hay falta de presupuesto Bueno, a lo que vamos Mañana es sábado Y como cada sábado Hay un evento importante Ya hemos preparado A los mejores luchadores Para que se enfrenten Uno contra uno Y ahora lo harán En directo Los mejores de los mejores Excepto por la vieja Que se cargó a hipo Solo porque era hipo Pero por lo demás Los mejores De los mejores Se enfrentan mañana en directo Os quiero a todos Aquí En el canal de Draegor Porque Bueno, y en el de los demás Que hagan directo Claro, igual en el de Evay, tú haces directo también Yo hago directo Pero en otro sitio No aquí Ah, bueno Sí, en la plataforma Vamos a ver nada Seguro Como sea Que mañana estaremos en directo Haciendo el evento Así que os queremos A todos Solo ganar a uno Y ese uno que gane Se llevará El más ansiado Tesoro Que puedo llegar a daros Que es La inmortalidad Nos vemos mañana Entrando a las 10 de la noche Bueno, por la noche Por si se retrasa A las 10 de la noche Mañana a la noche Y punto Bueno, no estás atentos Porque prepararemos aquí El directo Para que podáis ir entrando Estás entrenando Nosotros ya estamos entrenando Pero tú estás descalificado Me da igual Y tú también, voltaje No, no, no Yo no Ah, tú no estás descalificado Pues te descalifico ahora mismo Por tanto Es que siempre igual No, es broma Es broma No te preocupes No, solo estás descalificado Y Mr. Jagger Mr. Jagger fuera Y guarda los guantes No te los robes Venga Tira Bueno Mañana nos vemos Que hagan directo a Egor No lo olvidéis Hasta mañana Chao, chao Hola chicos Me da Bastante vergüenza Hacer este Esta parte Del vídeo ¿No? Pero Me veo bastante obligado A hacerlo Antes de nada Si habéis llegado Hasta este punto Muchísimas gracias De verdad Quiero decir Que No me está yendo Bastante bien El canal Los canales De Youtube Últimamente La cosa Pinta bastante mal Y Y tengo muchos Tengo muchos problemas Tengo muchos problemas De dinero Obviamente Porque la cosa Va fatal 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 Desde que empezó El COVID Y ahora Aún peor Y Vengo a pediros Vuestra ayuda ¿Vale? Si sois los que Habéis llegado Hasta aquí Puede ser Porque Hayáis disfrutado El vídeo Hasta el final Que es un vídeo Largo O puede ser O puede ser Que Alguien Os lo haya pasado Y Estéis viendo Esto Porque Alguien Haya dicho Oye Mirad Desde el minuto Tal Y a ver Que es lo que Dice Necesito Necesito Vuestra ayuda Necesito Vuestra ayuda Y En serio Sabéis Que no os he pedido Nada Nunca Las cosas Obviamente Que Que hago Las hago Porque trabajo También en esto Pero también Porque me gusta Pero obviamente Nunca he dicho Oye Por favor Seguidme No se donde Bueno Seguidme si Donarme O lo que sea No Eso No lo he hecho Y obviamente Voy a seguir sin hacerlo Vale Porque obviamente No quiero llegar A meter esa presión De oye Por favor Donadme No quiero que me donéis Me Me haríais un gran favor Si en lugar de pasar este vídeo Que esta parte del vídeo Pues prefiero que Solo quede para vosotros Que Pasaseis Mis vídeos En general A otra gente Que los compartáis Que comentéis En los vídeos Que invitéis a la gente A suscribirse A mi canal Y Y ver si hay alguna manera De que Pueda Volver a ser Parte De lo que En su momento Fui aquí En En Youtube ¿No? La verdad Estoy bastante desesperado He pedido ayuda A A otros compañeros De profesión Para que Graben conmigo Para que Para intentar Conseguir nuevo público O intentar recuperar Público Del que ya Había perdido Sabéis que he pasado Durante unos cuantos años Donde he estado En momentos Bastante altos De depresión Porque Habían pasado cosas Y Incluso Me rebajé Bastante Y Y a personas Con las que no me llevaba bien También les pedí ayuda Y obviamente Estoy aquí Porque si estoy aquí Sabéis que no No me lo han brindado Pero Obviamente No voy a Echar A nadie Culpa de Lo que me está pasando Ahora mismo Eso sí Me gustaría Que me ayudaseis Tanto a mí Como a Tina A Tina también Le va fatal Y Estamos teniendo Bastantes problemas Anímicos Por Por culpa de esto No Sea como sea Os doy Muchos vídeos Ya sabéis Y Bastante Bastante largos Con Algunos Mucha edición Otros Obviamente Un poco menos Pero Está claro Que Me debo Mi vida A vosotros Y me gustaría Que Me ayudaseis Que Vosotros Que sois Los que tenéis El poder Porque sois La gente Que Me veis O que no Me veis Que me ayudaseis Un poco Porfa Esto Esto Me viene fatal La verdad Odio Odio Tener que hacer esto Y odio Tener que dar Este Este sermón O este Un poco de pena O lo que sea Porque no quiero hacerlo Ni quiero Que te sintáis pena por mí Porque obviamente Soy una persona Que en la que He tenido mucha suerte En Youtube He pasado Mucho tiempo Siendo uno de los canales Más grandes Pero Estoy teniendo Muy mala suerte Ahora mismo Es verdad Estoy teniendo Muy mala suerte Y sé que vosotros Podéis ayudarme Si queréis Así que Lo dejo por aquí Hostia tío Que mal Que mal No me creo Que vaya a subir esto Pero no me queda otra No me queda otra Porque la verdad Es que Sin tener que amenazar Con nada Ni tener que avisar De que si no lo hacéis No voy a poder seguir Obviamente Si no consigo Lo que necesito Si no consigo La ayuda Que necesito Ahora mismo Muy probablemente No dure mucho Más Con ninguno De los canales En Youtube Así que bueno Gracias Y espero que Bueno Pues No os moleste demasiado Lo que acabo de hacer Ni sembrar demasiado Ni pena Ni discordia Ni enfados Ni nada Solamente Si podéis ayudar Bien Y si no podéis Pues no pasa nada ¿Vale? Gracias chicos